Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores nos acercamos a la verdad, Colombia perdió pero perdió como los grandes con decoro, jugando bien y dejando un mensaje futbolístico en todo el mundo CDA certificar en la avenida sur, no se haga ser un comparendo innecesario nada, por nada del mundo, su SOAT y su técnico mecánico adquiéralo ya en CDA certificar en la avenida sur Deportivo Pereira saca comunicado de prensa favoreciendo y diciéndole a los hinchas gracias yo le anexo, que tal que a esos mismos hinchas, los de Lobo Sur o el sector sur agarres un descuento del 20% también favorezca el bolsillo, que es que ellos gastan mucho y hacen rifas y de todo aprenda a conducir en CertiAuto, 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 CertiAuto cerca de la gobernación de Resalda aprenda a conducir y además si tiene problemas con su licencia de conducción nosotros se la solucionamos hoy pregunto yo, respondo yo, tengo unas bien interesantes construyamos Colombia, no al feminicidio, no al maltrato intrafamiliar a los feminicidas hay que mandarlos para la guandoca, pero a todos todos en la cama o todos en la cama campaña de Construyamos Colombia si haces tu reacción técnico mecánica a tiempo salvarás muchas vidas especialmente por los animalistas que se cruzan por la calle Diagnostic Centro, amigo de todos primer dardo ley de justicia y paz, sometimiento de las bandas criminales y eso está bien el gobierno Petro la involucró el año pasado en el primer año legislativo se le cayó todo parece indicar que este año tampoco la van a pasar y se van a someter a la de el gobierno anterior gobierno anterior anterior quiere decir Uribe si o sea, se van a someter a esa ley de justicia y paz pero luego Petro no todo lo que quiere decir Uribe le huele mal es putrefacto o es que ya estamos hablando no entiendo porque pues para a ver esa malicia suya que quiere no, no, no esa malicia suya que no, no, no no es malicia para nadie es un secreto que para nuestro señor presidente Gustavo Petro Rego todo lo que quiera decir Uribe le huele mal ahí salió en estos días a decir que si a él le comprobaban lo que el hijo está diciendo él renunciaba porque él no era Uribe él no era Santos y entonces si ya lo entendí si, se sabe que esa malicia si tiene cierto por eso entonces entonces de pronto no será que es que es poner en la pantalla para el público una pelea pero así como atrasito atrasito se están hablando 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 este me salió general o sea lo que se está diciendo es la polarización es programada o que hue pucha esa si oye hasta nada de raro tenga que los dos opuestos no pero luego luego pues los opuestos no se atraen eso es pues si y pues tanto hablaron de mermelada y tanto dijeron que el cambio pues le agrego gato sabe que si me dicen que el partido liberal también está en los diálogos muy 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 y que ya no se están sino ya el partido liberal usted quiere decir nuestro ilustrísimo señor César Gaviria Trujillo si señor nada extraño esa es la conclusión en política cualquier cosa puede pasar y ustedes y nosotros peleando en redes sociales me dicen bandido arrodillado bueno genuflex uno porque si no caen el léxico de ellos pero me dicen arrodillado y ellos acuadrando y ustedes acá matándose entre sí que pecado y defendiendo unos a Petro otros a Uribe otros a Santos otros a Duque y a la final que pasa que todos los cogemos los metemos en una misma bolsa los sacudimos y sale lo mismo un político sí un político sí segundo dardo ah la verdad que a mí me gustó la madrugada la madrugada ya estuvo buena pues sí estuvo buena hombre lástima el resultado y todo pero estas madrugadas yo le digo yo el martes a las 3 de la mañana estaba juicioso subiendo el partido porque yo le digo niñas niñas James si de pronto la selección colombia de mayores tuviera 4 o 5 de estas niñas que le ponen lo que estas niñas le ponen sí estaríamos hablando de otra cosa mejor dicho si los hombres tuvieran lo que tienen las mujeres sería otro cuento o viceversa no 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 si los hombres tuvieran los ovarios que le ponen estas muchachitas para jugar al fútbol eso sería otra cosa porque es que yo le voy a decir una cosa James usted ve a estas niñas que corren corren y corren les hacen la falta se soban se paran y siguen sabe que me gusta que buena apreciación esa el ritmo de competencia o el ritmo del partido del partido hermano yo no vi que pararan no vi esa colombiana que metía la ¿cómo se llama? Usme Catalina Uy esa china le metía los trancasos a la londinense y se paraban y nosotros no Ronaldo empieza a acariciarse los glúteos Neymar a cogerse el pelo es que Neymar es un tapete mantiene del piso si es un tapete entonces estas mujeres nos dieron lección de que el fútbol es para jugar no para lamentarse ahí no cabe ahí no cabe lo que dicen que es que el fútbol es para hombres para nada yo le digo James hombre agradecerles agradecerles a esas niñas porque hombre sinceramente le pusieron lo que hay que ponerle no hay fútbol y ese golazo de esta niña le hice santo lástima la del arquerito ah no y yo le digo y es una lástima porque yo le digo de las mejores de la selección es arquera pues tan así que le valió para que la compre un equipo alemán y hombre un error hombre si un error lo comete cualquiera pero justamente en este partido fue emocional a la hora de ir a buscar la pelota se fue más con ganas esa gana de atenazar la pelota de ser mía se le fue se le tiró con tantas ganas que terminó rechazándola y hombre y es un error sí pero es que hombre un error que lo cometió la portera colombiana sí pero es una virtud de la delantera que no renunció a la pelota y no la cobró luego volvemos hombre otro error pues ínfimo porque sí es un balón dividido y pues y no la cobraron y eso es el fútbol además no estábamos jugando con cualquiera ni con Marruecos ni con nada estamos jugando con la mejor de Europa la campeona de Europa la campeona de Europa y que es y que es una de las favoritas al título sí juega con con Australia ¿no? Inglaterra sí sí ya es la semifinal con Australia bueno que a su vez despachó a Francia en cobros desde los repasos yo felicito a las muchachas no va a ser misógino estamos hablando del fútbol que expresaron nos enseñaron dejaron muchas enseñanzas muchachas sigan independientemente de lo que hagan fuera de la cancha porque en la cancha perdónenme me les quito el sombrero afuera no comparto pero lo de adentro es impecable no no totalmente de acuerdo porque es que usted ver a esa muchachita de Mistrato sí la María Guzmán que es la más chiquitica en estatura y en edad sí de la selección pero ya no se asustó que porque estaba jugando ni contra Inglaterra ni porque estaba en un mundial de mayores porque jugó sub 17 jugó sub 20 y ahora de mayores y es la menor y no le quedó grande y le cuento esas inglesitas les daba hasta susto pasar por donde estaba esa monita muy bien para la selección Colombia felicitaciones muchachas se van con decoro se van por la puerta grande del campeonato mundial de fútbol femenino realizado en Nueva Zelanda te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real el primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda en cada fracción en la parte superior izquierda ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color si ustedes lo ponen a la luz verán que se completa con un tono gris o más oscuro y si compras una fracción pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza también esté en esa fracción que compraste tercer dardo un gato saca un comunicado de prensa del Deportivo Pereira felicitando y agradeciendo a los hinchas del Deportivo del cuadro Matecaña el acompañamiento masivo que han hecho a Buenos Aires a Chile ahora Ecuador a Venezuela gracias Venezuela y en condición de local pero además anexo el comportamiento bacano ese es un buen gesto de la directiva del Deportivo Pereira ese es un detallito chiquitos que enamoran como dicen por ahí las muchachas no y detallitos que enamoran y merecidos porque yo le digo de cerca lo viví que muchos de esos hinchas que estuvieron que han toda la correría punta de rifas de micheladas de empanadas usted tiene una sobrina mi sobrina una rifa y se puso donde se lo tiene el negocio para que la gente hagámosle en el estadio hay cerca alrededor del estadio cuando el Pereira juega con sus micheladas y con eso se revuelta es un emprendimiento además es un emprendimiento de ella y ahora para poder acompañar al jugador hicieron una rifa y allá estuvieron entonces es más que justo y merecido el equipo tenga ese detalle de al menos agradecerles porque hombre en hecho y no es fácil no es fácil uno andar detrás del equipo y pues si es difícil aquí a nivel nacional ahora dime a nivel internacional tengo una idea más no hay de otra que pasó cuente a ver porque no le reconocen le hacen un 20% descuento de la boletería a los hinchas de del sector sur por ejemplo si muy bueno el reconocimiento escrito pero que tal un reconocimiento económico o sea pues que no sea la palmadita en la espalda hombre no eso sería una buena idea voy a decirle a los periodistas deportivos el lunes que empiecen a tocar ese tema que si muy chévere que reconozcan pero también que el bolsillo les ayude un 20% y lo le tal es 100 que queden 80 muy bacano y pues ya los tienen identificados ah si están casi que carnetizados ah bueno entonces más fácil todavía hombre vea tenga su bono y ya tiene un bono de descuento si 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 es una buena idea de verdad que si y bueno y ya contra palmadita es otra historia distinta yo le pido al técnico 5 metricos adelante el equipo 5 metricos y ese equipo se va a divertir equipos bueno una nómina limitada pero ese equipo con 5 metros es que lo hemos visto es que no nos regalemos tanto no no si de pronto pero yo también entiendo al técnico que el primero toma sus recaudos si pero cuando está bien eso si yo tuviera una buena defensa por la defensa no es buena pero tampoco es mala cuando han goleado al Pereira no 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 han goleado no hay partido que no le hagan ah no 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 si que de pronto siempre cometen su errorcito porque en este anterior empate pues para mi el gol fue un mal rechazo no y juegan en la propia área le dan pierden están perdiendo mucho el balón no eso hay que corregirlo y alguien me recriminaba en redes sociales es que entonces el técnico no lo está mandando para atrás supóngase que no los mande pues entonces como el que manda es él exíjales que se adelanten 5 metros 5 metros se lo juro que este equipo juega mejor y lo ha demostrado cuando mire que en el segundo tiempo contra Independiente del Valle tanto acá como allá adelantó las líneas hizo ver chiquito al rival con Boca también allá en Buenos Aires y acá es lo mismo disculpe James pero yo digo que lo que pasa es que de pronto ya el equipo se ha ido cogiendo confianza porque pues era debutante inédito entonces pues hombre el susto total pero entonces mire aún nadando en contra de todo el periodismo nacional que somos felices comiendo el mismo prójimo y el mismo prójimo y dándonos garrota entre nosotros mismos y el equipo hombre bendito sea mi Dios les ha tapado unas boquitas o bocotas muchas vamos para adelante muchachos técnico yo sé que usted es muy bueno venga vamos ya algo pues como algo casi que digamos casi que extra futbolístico vos sos cabulero si porque pues eso es muy bien como muy del sur del continente las yo me puse a pensar hombre el Pereira quedó campeón el 7 de diciembre del 2022 si y en esa época de diciembre del 2022 se estaba jugando el mundial campeonato mundial masculino si claro y justamente ahora que el Pereira está en esa rachita como buena sabrosita en copa libertadora estamos en campeonato mundial campeonato mundial femenino pero campeonato mundial de fútbol hombre bueno listo peguemos aunque sea de esa de esa cábala de pronto como diría Mejía ahí se las dejo ahí se las dejo buen dato gato muy bien listo pereirano yucumarí cerro canceles y megacable son las fiestas de la cosecha más pereirano que los partidos del deportivo pereira son las fiestas de la cosecha fiestas 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 de la cosecha pura rumba pura diversión fiestas 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 de la cosecha un carnaval de alegría para el mundo fiestas de la cosecha las del chupe fiestas tiro al blanco así 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 es uno José Elie Hernández sí señor para usted buenos días y la audiencia que ha estado en la mañana en la mañana en este momento lo veo bien uniformado hace partido político José Elie Hernández número uno con borra lo veo bien te cuento que ese ejercicio que nos toca a nosotros pues como candidato y a nuestro propio mío pues como concejal es una forma de mostrar a la gente quién es José y poder llegar de una manera más 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 ratificar este consejo ese es mi propósito y le cuento a James que lo voy a hacer con mucho coro con mucho orgullo porque hice un buen consejo en este tiempo que llevamos y yo sé que este año va a salir por la puerta delantera porque lo hice con mucha responsabilidad sí claro con mucho ímpetu con respeto hacia un administrador hacia un alcalde como Diego Ramos creo que eso fue positivo para ustedes sí yo no puedo desconocer que el alcalde hizo un buen gobierno y eso ha ayudado a que nos encontrase como usted entonces por eso le menciona toda la ciudadanía hasta que vote por los mejores y el mejor es usted obviamente con el partido ASIL número uno claro que sí ¿qué le quiere decir usted a los dos quebradenses? ¿qué falta? como coadministrador ¿qué pudo haber sido que no fue? le cuento a James de que a los quebradas le falta mucho y en las en la etiqueta que estaba haciendo actualmente estoy siendo muy enfático en la seguridad creo que a los quebradas le falta más seguridad por lo que estamos viviendo hoy un índice de homicidios demasiado alto hay que colocarle mucho cuidado el tema de la movilidad no podemos seguir embotellados como lo estamos haciendo el tema de salud el tema del deporte entonces hay que trabajar muy duro en este tipo de opinión ASI 1 José Eli Hernández actual concejal señor Dios lo bendiga James a usted igualmente Dios lo bendiga y para todo el fin de día ¿Esta no va a ser la primera vez? Yo sé que no James Ah bueno somos Tiro el Blanco ¿Oíste hombre? ¿La alcaldía qué era? Don James nosotros el equipo de Jesús Rivera el consejo está apoyando decididamente a la doctora Tatiana a la alcaldía de Dos Quebradas consideramos que Tatiana hoy es una mujer que está haciendo el trabajo como consideramos se debe hacer y es con la gente con las bases recorriendo una a una todos los barrios y todas las comunas de Dos Quebradas escuchando qué es lo que verdaderamente la comunidad está esperando y ahí fue que se construyó el plan de gobierno de la doctora Tatiana de manera que nosotros ya estamos decididamente con la doctora Tatiana acompañándola nos gusta su forma de hacer política y a propósito nosotros con Tatiana antes de pensar en esta aspiración habíamos hecho muchas actividades en común en pro de la comunidad y eso nos da una garantía a nosotros saber que tenemos una persona que le gusta apoyar a la comunidad que le gusta trabajar por las bases que le gusta trabajar por la sociedad y que lo hace de una manera decidida como nos lo ha demostrado esa va a ser la alcaldesa va a ser la alcaldesa sí señora así es pilla por tu personalidad y déjate acompañar por un accesorio ideal para tu día a día en el mundo de la fantasía M&M encontrarás lo mejor en moda y accesorios visítanos en la peatonal de la calle 18 entre 6ta y 7ma síguenos como arroba mundo de la fantasía M&M somos tiro al blanco a usted le dicen a usted le dicen a Chucho Rivera o a Jesús Rivera me dicen de varias formas Don James me dicen Jesús me dicen Chuchito me dicen Chucho normalmente me llaman Jesús Rivera o Chuchito muy bien Chucho Jacinto y José señor C Partido Conservador y el logo es C5 listo C logo número 5 en el targetón Consejo Municipio Industrial de Dos Quebradas trabajando duro y parejo ¿no? Sí señor Don James yo aprovecho aquí para darle un saludo a su audiencia deseándole aquí a la gente que nos vea a todos los que nos escuchan yo soy uno de sus seguidores también Muchas gracias me llega a sus reportes ahí me actualizo con todo el tema de noticias políticas lo que nos gusta lo seguimos Don James nosotros estamos haciendo un trabajo muy juicioso lo de nosotros es un trabajo más social y comunitario hoy nosotros no pertenevecemos a ninguna estructura política tenemos sí amigos que nos acompañan pero hoy lo de nosotros es más es una labor social y comunitaria nosotros hoy sentimos que la gente la base la población la gente en los barrios la verdadera comunidad hoy no está siendo representada y hoy queremos ser nosotros esa opción de representar a estas personas que hoy están de cierto modo inconformes con lo que está pasando en la política en dos quebradas y somos esa opción que la gente está buscando somos independientes venimos del sector privado y bueno estamos haciendo la tarea muy juiciosa ¿Quién es Jesús Rivera? Oye Don James Jesús Rivera primero que todo es un ser humano una persona de común como cualquiera un padre de familia yo tengo una niña de 8 años a la que quiero dejarle un legado quiero dejarle un mundo mejor soy esposo mi compañera llama Diana Mesa una excelente mujer es mi guía mi compañera por ese hecho que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer eso es Diana me acompaña ya le ganó el fin de mano usted Diana me acompaña en todas las actividades es como la mano derecha mía mi consejera mi guía es la persona que me da ese impulso también además para que hagamos esto por las familias por la sociedad por nuestra hija yo soy contador público tengo una especialización en finanzas estoy estudiando derecho este semestre lo aplacé para poder dedicarme a la campaña toda mi vida profesional la he desempeñado en el sector privado por mencionar algunas jefe de tesorería en distribución de SAS coordinador contable en ICISAS coordinador de contabilidad en la cooperativa de transportadores del Pizaralda o sea a contar bien los votos a contar bien los votos la gente puede tener la tranquilidad y la seguridad de una cosa desde mi profesión desde lo que yo conozco desde los roles que he desempeñado en la empresa privada para los que pronto no han tenido esa oportunidad en la empresa privada uno lo mide por indicadores uno en la empresa privada tiene que rendir sí o sí y tiene que hacerlo por indicadores y nuestra propuesta es llegar a hacer lo mismo allá en el consejo empezar a medir también por indicadores a cada uno de los funcionarios que están en las dependencias mira si esas secretarías verdaderamente están ejecutando lo que se comprometen en un plan de desarrollo o si por el contrario lo que están invirtiendo en los recursos es cosas que no se necesitan ojo Miguel Rave que se va con una rama leal y sincero ojo Eduardo Arias este muchacho va con una rama al consejo de dos ciudadanos Jesús Rivera C5 aquí en Tiro del Blanco Cine en Cámara Cine con Alma te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo para todos los públicos 2x1 para estudiantes universitarios encuentra horarios e información en www.camarapereira.com ¿te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? en 15 minutos estás en el Bioparque Ucomarí en una hora te enamoras de Salento en 65 minutos te diviertes en el Parque del Café Aeropuerto Internacional Matecaña cerca de todos tus destinos en Tiro al Blanco pregunto yo respondo yo yo pregunto ¿para dónde van los verdes? yo respondo eso allá es peor que lo tradicional fatal lo de los verdes un día dicen que sí respaldan a Daniel y otro día que no este es el último comunicado que recibí palabras más palabras menos la estantería de Daniel se está cayendo lenta y paulatinamente yo pregunto ¿pacto histórico con un candidato? sí yo respondo sí un candidato también a la gobernación de Risaralda ¿y a quién perjudica ese candidato a la gobernación de Risaralda? a la campaña de Daniel Silva es decir que más para abajo va los 90 mil votos que decía Daniel Silva que iba a sacar van a terminar ya en 30, 35, 40 mil votos el del pacto histórico le va a ser así yo pregunto ¿Alexander Pérez qué? yo respondo me dicen el hombrecito no va a luchar más con esa vuelta palabra más palabra menos el pulso decente lo perdió él y el pulso de bandido yo no sé quién lo ganó me dicen que Alexander Pérez podría llegar a la campaña de Steven Cárdenas que tremendo campaña no 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 yo pregunto las prácticas del pasado para hacer política siguen en Pereira si escuchen este video invitando a todos los comerciantes y vendedores ambulantes del sector a la gran reunión hoy sábado a las 3 de la tarde con el candidato a la alcaldía Mauricio Salazar y a la gobernación Javier Marulanda en su discoteca Videobar Guaros ubicado en la carrera 25 número 7244 en el sector de los Villares invita Éstasis Night Club y Videobar Guaros recuerde a las 3 de la tarde gran invitación con el candidato de alcaldía y a la gobernación los esperamos con megáfono invitando la campaña de Mauricio Salazar en Cuba un barcito de esos ven no voy a decir cómo pero chévere esas campañas son bacanas ese tipo invitamos a que vayan ahí lo escucharon Mauricio es un personaje y Javier Darío ahí va con nadito de perro somos Canal Badello en el blanco yo pregunto yo respondo lo logramos avanzamos en la reducción de la pobreza multidimensional con una inversión de 11.035 millones de pesos a través del programa Risaralda Sin Hambre la administración departamental benefició a cerca de 73.000 personas con mercados sociales sopas calientes refrigerios y complementos nutricionales para las personas más vulnerables del departamento mil gracias gobernador Víctor Manuel gobernación de Risaralda sentimiento de todos por fuera del blanco vaya 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 hablar de Petro qué significa hablar de Petro Petro qué bien le ha hecho al país qué aporte le ha hecho al país fue guerrillero pagó cárcel por ser guerrillero omitió permitió avaló estuvo ahí silenció nunca se fue violaciones extorsiones secuestros reclutamiento de niños menores de todo porque estuvo ahí mi mamá no me lo va a creer como senadora ha hecho oposición buena mala o regular cada quien lo tilda en el 2020 invitó a las juventudes a salir le gusta incendiar le gusta señalar en el 2022 armaron la primera línea el llamado estallido social en el 2022 y eso acabó 2021 para 2022 se posicionó si 2021 estallido social con Gustavo Bolívar armaron de valor y de fuerza y mostrar Bolívar mostraba cómo concedían los recursos bloquearon el país quemaron el país violentaron el país ahora como en campaña recibió dinero lo mostraron con unas bolsas y todo su equipo de trabajo incluyendo el Roy Barreras el hijo sale involucrado con dinero de dudosa procedencia del hombre Malboro y no sé quién más el hijo sale de la asamblea del departamento del Atlántico es investigado lo meten a la cárcel uno o dos días lo favorecen lo mandan a la calle protegen al presidente el hermano de él se metió a las diferentes cárceles a hacer pactos ganó la presidencia y empezó el caos para Colombia hoy la Colombia humana hoy el pacto histórico genera confianza hoy el presidente Petro favoreciendo lo ilegal lo ilegal va creciendo en manos de quien estamos es un peligro es un riesgo hoy me dio ayuda el congreso de la república que lo aprieta lo afloja le da mermelada él entiende dialoga se sienta con Uribe con todos qué va a pasar Petro es un peligro para Colombia es una amenaza a esa izquierda latinoamericana matan un candidato presidencial de derecha en el ecuador intentan matar un asambleísta una mujer qué va a pasar ya llega una fiscal nueva de las manos de él de bolsillo de él ya tiene contralor de él y ya tendrá procurador de él qué va a pasar con Colombia son reflexiones que empezamos con base en lo que estamos viviendo en lo que estamos viviendo en lo que estamos escuchando qué sigue para Colombia temor miedo pánico vamos a ver una guerra civil vengo desde el año pasado hablando de eso los inconformes se armarán y se protegerán duro no seguiendo por ustedes y para ustedes está en la mira es porque no es visible hasta luego dos quebradense no arroje residuos a las calles en tiempo de lluvia van a parar a los sumideros causando taponamientos y posibles inundaciones guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial trabajemos juntos por una mejor dos quebradas un mensaje de servicio ciudad empresa de los dos quebradenses giro al blanco con fe mi caballo para morir ya